aquí estamos una tarde de piscinita disfrutando mira la diferencia que quiere estar cansado que se venga para acá el que se quiera vender allá o si no a la piscina principal del otro lado aquí está la tele que está apagada ahorita todo esto es un sistema de iluminación y música a la parte de la primera piscina hola amigos bienvenidos a mi canal para que no me conoce me llamo ricardo hernández y hoy les voy a enseñar una casa lujosa en madrid si es primera vez que me ves por aquí tengo la mano para que te suscribas y la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos bueno aquí entramos y mira la hermosa vista para subir arriba así que le voy a hacer un cambio de cámara y le voy a enseñar cómo son las tomas de aquí arriba ahora voy a entrar y le voy a hacer unas tomas de todo lo que hay por acá en la parte de la piscina ahora voy a hacer el host tour por dentro de la casa tenemos los pasillos aquí está y yet aquí está aquí está un baño y y y y y y habitación, pueden subir por ascensor, ya les voy a enseñar varias áreas, o pueden subir por las escaleras aquí tenemos el ascensor, que vamos a subir ahorita a la terraza, más áreas sociales ahora les voy a enseñar una parte muy bonita, vamos para que venga la clave y marcamos el piso bueno chicos, aquí estamos en la primera toma de arriba de la terraza, les voy a enseñar las hermosas vistas que tenemos acá esta parte de aquí que viene la gente, quiere disfrutar, quiere sentarse, agarrar sol o conversar entre amigos tenemos toda esta parte de acá, y si nos venimos para este otro lado, también tenemos otra mesa de comedor y todas las áreas, pero ahora les voy a hacer un cambio de cámara porque la parte mejor está acá las vistas desde arriba, así que les enseño miren las hermosas vistas de la casa wow, me encanta vamos saliendo al ascensor, al menos uno miren esta parte, como la tenemos aquí gimnasio y ahora es como mis atrás va súper, ¿no? ahora me voy a llevar a la parte de la piscina privada y los vuelos ¡hombre! luego la ponemos por acá y el jacuzzi mira la diferencia, el que quiere estar cansado, que se venga para acá el que se quiera vender allá, o si no, a la piscina principal del otro lado luego va a hacer un cambio de cámara, aquí tenemos discoteca, tenemos televisor, mesa de puli y futbolito bueno, aquí seguimos otra vez tenemos la parte de música de juegos aquí está la tele que está apagada ahorita todo esto es un sistema de iluminación y música y si te vienes por aquí conectas a otra sala de juegos pero está apagada el que quiera por acá está bien cierre de entrada y plaza guardada y subimos otro piso, esto es inmensa y vamos al área de cocina una de cocina frigorífico salida del patio y otras zonas de frigorífico y baños entre Monika y comunica al otro salón para acá volvemos a conectar a la entrada de la vivienda así que nos vamos y nos movemos al área social otra vez un poquito menos porque quieres luego de la otra, no? aquí estamos Aquí estamos, una tarde de piscinita, disfrutando y viendo a ver cómo va la tarde, así le iré informando, de verdad me he quedado súper con esta vivienda que hemos visto aquí, que bonita las vistas, mira que bonita las áreas, mira que bonita está la entrada, y vamos por acá a enseñarle uno de los últimos laterales que tenemos, porque vamos a la casa de hueco otra vez, y mira este último lateral que les podemos enseñar, esta es la casa dañada de por lo menos de muchos, o sea que aquí la gente no se aburre, piscina arriba, piscina abajo, jacuzzi, área de barbacoa, áreas muchos, áreas comunes, muchas áreas verdes que es lo más bonito, y de verdad, mira todo lo que hay aquí, inmensa. Ahora si nos venimos por este último lateral, aquí ni siquiera la he recorrido completa, tenemos otro río de abajo, que todavía no lo sé a dónde nos lleva, mira las palmeras que van estas. Y volvemos a dar la vuelta, hacia la parte principal, la bonita la vegetación. Las palmeras me encantan. Y esperemos el lateral de la casa otra vez, y vamos a caer a la parte de la primera piscina. Bueno con estas hermosas vistas que tenemos atrás de mí, me despido de ustedes, hasta aquí el videíto de hoy, espero que hayáis sido de su agrado, por aquí te dejo la mano para que te suscribas, y la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pendiente, que vienen historias nuevas. Así que chao.